Atención, Manos Limpias ha dicho que hay indicios que apuntan en el tema de la malversación de fondos de Begoña Gómez, hay indicios que apuntan directamente a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Lo normal es que tenía que haber presentado ya la dimisión en Zarzuela, pero no hoy. Y, previsiblemente, lo tenía que haber presentado el mismo día que se habían abierto indigencias previas informativas penales contra Begoña Gómez. ¿En algún momento pensó usted que con esa denuncia podía provocar todo lo que se está provocando alrededor de Pedro Sánchez? Hombre, yo pienso que no eran simples recortes de prensa. Concretamente, el procedimiento contra mi persona en la operación Nelson derivaba de una denuncia anónima y de una comunicación de esa denuncia anónima en un medio de comunicación de ámbito nacional. Por lo tanto, pero no obstante, hemos aportado el día 17 una documentación complementaria que nadie tiene que ver con la noticia Criminis y en esta semana vamos a seguir aportando más documentación. Esas informaciones que se publicaron no son falsas y nosotros el viernes pasado avalamos que esas informaciones que aparecieron en esos medios de comunicación están avaladas documentalmente. Y es lo que hemos aportado el viernes pasado al juzgado número 41. ¿Tienen más pruebas? ¿Tienen otras pruebas? En esta semana vamos a aportar más pruebas. En esta semana vamos a aportar más pruebas. ¿Qué implica la mujer del presidente del gobierno o alguien más? ¿Eh? Hombre, yo creo, yo creo, y es de cajón, que cómo es posible que compartiendo mesa, mantel y habitación no supiera el presidente del gobierno los negocios de su esposa. Es lo mismo Ignacio Urdán Garín y la infanta Cristina. No sabían ellos en una relación fluida que tenían los negocios de la familia. Lo mismo Marta Ferruzola y Jordi Pujol no sabían los negocios que tenían Marta Ferruzola y Jordi Pujol. En blanco y en botella. Otra cosa es que fuera un matrimonio, divorciado o separado, pero vamos, en una relación fluida y a ese nivel, indudablemente, Pedro Sánchez era conocedor y desde mi punto de vista, de alguna manera, encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez. Pues ahí lo tiene. Encubridor de los negocios de su esposa Begoña Gómez. Como alguien que comparte el mismo corchón, que generalmente son de la misma condición, señor Tamboleo, no sabía de los negocios presuntamente turbios de su señora, cuando era él el que tenía que dar el parné para que ella pudiera ser la conseguidora de esos negocios. Porque ella conseguía fondos públicos que luego adjudicaba al marido. ¿Cómo no va a haber un compadreo entre marido y mujer, mujer y marido? Vamos a ver. El compadreo puede ser muy grande, pero lo que hemos vivido en estos últimos cinco días con una ausencia absoluta de la oposición es una operación mediática en la que... Pero vamos a centrarnos en el tema este. O sea, ¿usted cree que Pedro Sánchez no sabía de lo que hacía su mujer? Pues a lo mejor no. A lo mejor no. Claro. A lo mejor no. Y si no habrá... Y si a lo mejor sí. Y si no habrá que probarlo en un juzgado. Sí. O sea, hasta que eso no se pruebe, está muy difícil. Efectivamente, el señor este que acaba de hablar le dice oiga, presente usted pruebas, porque es que hasta ahora no ha presentado ninguna prueba. Entonces... Yo discrepo eso, de verdad. Pero no, porque yo como periodista pienso que detrás de los artículos de medios de comunicación, que es lo que avala la querella, hay una investigación detrás. Es que yo me encuentro en los manifestantes estos días. No, han presentado un par de recortes de los medios. No, perdona. Los medios han investigado, han pedido documentos, han conseguido los papeles que acreditan que Begoña Gómez le dio una adjudicación a dedo al creador de su máster en la Complutense, al señor Carlos Barrabés. Es decir, los artículos no solo son artículos y solo son papel mojado. Los artículos hay firmas, hay documentación, hay pruebas. A la hora de presentar una denuncia, que esto es una denuncia, no es una querella, probablemente le estaremos hablando de una querella y no de una denuncia, no se puede hacer con unos recortes, porque esto es de primero de derecho. Esto es un cero. Bueno, pero por ejemplo... Pero bueno, quiero decir... Hazte oír... Se ha puesto una querella. Sí, 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 por supuesto. Querella, querella no denuncia. Hazte oír, ha ido en socorro. Ha ido en socorro de lo mal que lo ha hecho este señor. Totalmente de acuerdo. Y vos también. Sí, sí, es lo que hay que hacer. Y ojalá esta casa, y a lo mejor esta misma noche se nos ocurra a usted y yo, que hemos estudiado derecho, y todos los que quieran y nos acompañen, hacer otra, si tuviéramos todos los datos. Pero lo que no podemos hacer... Pero dicho esto, el problema está en una cuestión que le ha hecho la pregunta a don Rubén Tamboleo, que le ha respondido muy bien, y que a mí me parece muy serio y muy importante. Primero, yo entiendo que sí lo sabía. Otra cosa es que se pueda aprobar. Claro. Es que yo viví el caso de la infanta, y viví con Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Yo no he podido entender jamás, porque estuve enfrente en la sala, en el juzgado de Palma. Pero es que yo no he podido entender que jamás la infanta, habiéndose construido la mansión en la que vivía, no supiera cuáles eran los negocios de su marido. Con Aizón y con Instituto NOS. Pero es que aquí estamos exactamente igual. Es que estamos exactamente igual. Con lo que ha salido publicado, con toda la trama que hay de Aero Europa, del Máster, del África Center, de toda esta trama que está en la prensa, que la conocemos todos los españoles, ¿cómo no lo va a saber Sánchez de su mujer? ¿Es que no se lo ha preguntado? Otra cosa es que lo podamos demostrar o no lo podamos demostrar. Que lo hagamos bien o que lo hagamos mal. Esa es la cuestión. Intentemos hacerlo bien para que estas cosas vayan donde tengan que ir y tengamos todavía más fuerza. Pero repito, don Rubén lo ha expresado muy bien. Una cosa, yo no dudo que no lo sepa. Lo que dudo es que al final podamos intentar probarlo. Repito, hemos tenido casos muy graves en España. Hemos tenido el GAL, hemos tenido el Faisán, hemos tenido los Eres, el 11M, y no hemos conocido la verdad. Me atrevería desde antes de la transición. Y no hemos conocido la verdad. Hemos podido enjuiciar a Mr. X, señor presidente del Partido Socialista González, y no hemos podido tener la prueba. Esa es la realidad.